No pueden echar balones fuera, no pueden negar su responsabilidad. El señor Cañizares puede y debe hacer esta intervención en los centros públicos. Es fácil, la Junta de Comunidades ha sacado una línea de subvenciones para que los ayuntamientos las ejecuten. El pasado día 4 de octubre, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicó las bases reguladoras de expresiones de interés relativas al plan de acción frente al cambio climático en centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria con fondos FEDER. El modus operandi es el siguiente. La Junta de Comunidades ofrece dinero al ayuntamiento, ofrece dinero al equipo de gobierno para que haga inversiones en Ciudad Real. Por ejemplo, este año perdieron más de 2 millones de euros en el plan de empleo. La Junta le ofreció al ayuntamiento de Ciudad Real contratar a 250 personas en el plan de empleo. Y ellos aceptaron contratar únicamente a 85. Además, Acedo mostró las solicitudes por escrito hasta 3 del estado de ejecución del presupuesto, documentación que no recibieron hasta el momento. Resultaría mucho más creíble su declaración de ayer si a la vez que usted dice que disponemos de toda la información, se presenta usted con los papeles ante los ciudadanos. Esta es la ejecución presupuestaria y la pueden ustedes ver aquí. Pues no, no lo ha hecho, porque no hay ejecución presupuestaria que nos haya dado este señor. Están ocultando información a los ciudadanos porque no están sabiendo llevar a cabo su intención de gobernar Ciudad Real, porque no se puede llamar ni proyecto de gobernar Ciudad Real.